Cuando das sin esperar Cuando quieres de verdad Cuando brindas perdón en lugar de rencor Hay paz en tu corazón Cuando sientes compasión Del amigo y su dolor Cuando miras la estrella que oculta la niebla Hay paz en tu corazón Más allá del rencor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor Dentro de cada corazón Ilusión, Navidad Pon tus sueños a volar Siembra paz, brinda amor Que el mundo entero pide mal Cuando brota una abracción Cuando aceptas el error Cuando encuentras lugar para la libertad Hay una sonrisa más Cuando llega la razón Y se va la incomprensión Cuando quieres luchar Por un ideal Hay una sonrisa más Hay un rayo de sol A través del cristal Hay un mundo mejor Cuando aprendes amor Más allá del rencor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor Brilla la luz del amor Dentro de cada corazón Ilusión, Navidad Pon tus sueños a volar Siembra paz, brilla la luz del amor Que el mundo entero pide más Cuando alejas el temor Y prodigas tu amistad Cuando al mismo cantar Has unido tu voz Hay paz en tu corazón Cuando buscas con ardor Y descubres tu verdad Cuando quieres forjar Un mañana mejor Hay paz en tu corazón Más allá del rencor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor Dentro de cada corazón Ilusión, Navidad Pon tus sueños a volar Siembra paz Brilla la luz del amor Que el mundo entero pide más 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 allá del amor Más allá del amor Más allá del amor Más allá del amor Gracias.